¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos ustedes, una excelente, excelente tarde. Mi nombre es Enrique Castillo, les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama Tempo Café, aquí en Cafeína Activa. Perdón, espero se encuentren de maravilla, en verdad les mando un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes, y vamos a darle átomos porque hay bastante que comentar al respecto, y traemos aquí unas cuantas notas para poder platicar que no tenemos que dejar pasar, que no tienen desperdicio, tanto lo que sucedió hoy en la mañanera con el presidente de la República, como situaciones que pasaron desde muy temprana hora, desde los primeros minutos de este día. Abrazo muy grande para toda la gente que nos está viendo, estamos en este momento en vivo, tanto en LF Azul como en YouTube, y en ambos nos encuentran como Arroba Cafeína Activa. También comentarle a cada uno de ustedes que si es nuevo o nueva, es bienvenido, bienvenida siempre a este canal, y si todavía no se ha suscrito, lo invitamos a suscribirse. Ya tenemos ahí una gama de shorts que hemos estado publicando para que se siga informando. También tenemos una gama de publicaciones que no tienen desperdicio, no se pierda nada de los videos, de los en vivos, de los cortos que hacemos, de las cápsulas, de los diferentes espacios en corto tempo café que tenemos aquí en Cafeína Activa, no se pierda los Express. Como le hace muy fácil y muy sencillo, ahí en la pantalla solamente dele clic donde dice suscribirse, le cambia la palabra suscrito, ahí dele clic nuevamente, y ahora le va a dar un menú donde dice todas, ahí le da clic, aparece una campanita rellena para que le identifique, y listo, ya estamos conectados ustedes y nosotros en este espacio, para que no se pierda nada al respecto. Saluda a la gente que hace posible este espacio, mi estimada Berta Rico, mi estimado Noticieros 4T, a la profesora Laura Olivia, Raulito, ¿cómo estamos? Griselda, te mando un abrazo enorme, espero te encuentres de maravilla. Irma, ¿cómo estamos? Víctor Manuel, abrazo para todos ustedes. Noticieros 4T, canalazo, abrazote enorme, gracias por estar por acá. Vamos a darle átomos, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas, y esto se va a poner bastante, bastante bueno. Si me lo permiten, vámonos con nuestra cortinilla de inicio para darle átomos a esto. Y le vamos a empezar a dar átomos, y ¿por qué no? Vamos a darle con todo lo que dijo el presidente de la República en la mañanera. La carta que va hacia Joe Biden. Andrés Manuel no se anda con rodeos, comentó que ya había mandado una carta al presidente Joe Biden la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que tenía, que se tenía que acercar al presidente y le iba a mandar una carta para pedirle en general el injerencismo que se está teniendo en el país y que eso, eso es jugarle a la doble moral porque dicen una cosa y hacen otra como país, como Estados Unidos. Que sus agencias no se han estado comportando a la altura del presidente que tienen y por eso le manda, perdón, la carta del presidente de Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden. Si me lo permiten, vamos a ver el video en donde el presidente habla sobre esta carta al respecto. Dice, estimado presidente Biden, primero le deseo que mantenga como siempre en alto su moral y entusiasmo. En esta ocasión me dirijo a usted para informarle que de tiempo atrás he venido denunciando públicamente a quienes desde el gobierno de Estados Unidos han mantenido una actitud a todas luces injerencista al financiar parte de las actividades que lleva a cabo la auto llamada Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad AC cuyo propósito principal ha sido atacar a nuestro gobierno. esto que le expreso es público y notorio sin embargo le doy a conocer que desde el gobierno de Estados Unidos a través de agencias como la denominada para el desarrollo internacional USAID le han entregado a dicha organización desde el 2018 a 2023 111 millones de pesos anexo a las pruebas correspondientes aun cuando se trata de una cantidad relativamente menor este proceder es completamente ofensivo y contrario a las relaciones de respeto a nuestras soberanías que tanto usted como yo hemos venido cultivando en bien de nuestras naciones ojalá y pueda hacer algo para detener este agravio que atenta contra nuestro principio constitucional de no intervención y autodeterminación de los pueblos disculpe por tratarle de manera directa este tema créame que le estimo y no quisiera molestarle en nada pero como usted comprenderá los temas vinculados a la libertad e independencia de los pueblos van más allá de los sentimientos personales le abrazo esa es la carta perdón aquí el audio que se nos andaba yendo una disculpa ¿por qué sacamos esta nota? el presidente de la república la semana pasada hablaba del injerencismo que se tiene de diferentes grupos de diferentes organizaciones y de diferentes países inclusive es el caso de la USAID en específico que es una de las tantas agencias que tiene Estados Unidos en los cuales tienen ese injerencismo en otras partes del mundo si bien lo conocemos el presidente de la república tiene que actuar de una manera diplomática completamente al respecto ¿con qué finalidad? de no presentar de presentar esto como una situación de una real queja y aprovechando el tiempo político y que esto no se vuelva una arma en contra del pueblo de México lo comentamos de esta manera porque lo que está sucediendo con Estados Unidos en diferentes casos la situación del mayo zambada la situación de los hijos del chapo se vuelve una situación meramente política y a esto si le agregamos el injerencismo que se ha tenido este injerencismo se ha mostrado durante bastante tiempo en donde aunque parece ser cantidades menores yo les diría en verdad hablando de 111 millones de pesos no es que sean cantidades menores al contrario si estamos hablando cantidades menores con respecto a que a que otras cosas le invierte Estados Unidos como lo que es la parte de armas guerra si estamos hablando que estos son inimiedades completamente pero no es la situación sino es el por qué se está pagando para hacer que eso lo tenemos que tener presente porque eso tiene que ir encima o tiene que ir por arriba de entender solamente la cantidad no es la cantidad el daño sino a quien se le paga alguien puede cobrar muy barato o no pero es el punto y el daño que se quiere hacer con ello y reitero es esa parte injerencista si la USAID como otras agencias han estado presentes en México en el continente para ser precisos para someter a los diferentes países e inclusive para implantar ideas para implantar temáticas tanto en congresos o en lo que es la vida socioeconómica que tienen los diferentes países así lo ha hecho la USAID con mexicanos a favor de la corrupción y de la impunidad un grupo de personajes que encumbrados en ese nombre se han dedicado exactamente a cubrir las tropelías y a poner los focos en otras direcciones para que sean pasados como fantasmas los problemas reales que hay en este país mexicanos a favor de la corrupción y de la impunidad recientemente hay que recordar que fueron personajes estando en contra de lo que fue el presidente de la república e incluso se fueron contra su familia cabe resaltar que fueron a buscar a su hijo aquí en Coyoacán hasta que salió su hijo a decirles que jodidos querían que hacían ahí y que se largaran o llamaban a la policía eso es eso es lo que lo que estamos viendo y no solamente ha sido ahí han intervenido en otro tipo de situaciones o simplemente ¿qué es lo que hacen? invierten en tener según investigaciones que tergiversan o desvían la información a otro lado para que reitero los focos estén localizados en algunas personas que curiosamente esas personas o pueden ser comunistas socialistas el argumento barato que siempre implanta los gobiernos como el de Estados Unidos no saben qué es eso pero ahí están duro y dale fregue fregue con la misma situación así han atacado al presidente de la república así han atacado a Andrés Manuel López Obrador y recientemente junto a ellos y Latinos han estado hablando sobre los negocios de los hijos del presidente en donde no hay ninguna prueba sólida no hay nada como involucrarlos lo que si hay es una cantaleta donde día y noche los medios más corrientes que comunes se han encargado de meterse en el senado sincronizado bien por parte del presidente y qué bueno que expone la carta y la carta qué finalidad tiene exponer a Biden de forma internacional y hay una situación recuerden que el presidente de la república puede hacer un llamado a decir cuidado y no votar por este tipo de personajes lo que le permitiría en gran medida poder voltear con una gran cantidad de mexicanos incluso el voto recuerden que son muchos los mexicanos que votan en Estados Unidos y que es la primer minoría si lo quieren llamar de esa manera entonces deben de tener más cuidado mucho más cuidado el gobierno de los Estados Unidos en jugarle al mago con Andrés Manuel tal vez lo hacen en otros sexenios ya no en este seguiremos al pendiente de cuál es la respuesta que se tiene por parte del gobierno de Estados Unidos o tal vez la indiferencia que luego puedan mostrar porque eso es algo que les caracteriza solamente finalizar con esto si ellos se vuelven indiferentes eso es contraproducente cuando estás cercano a Andrés Manuel López Obrador mi estimado APSE así es lo dices muy bien es una vitrina de exhibición a nivel mundial hay que recordar que hoy el propio Biden tiene esa junta o bueno Biden hoy tiene esa reunión con la gente en donde va a hablar va a exponer su gobierno técnicamente el apoyo hacia Kamala Harris entonces no le jueguen al mago no les convendría a ellos Delfina como estamos abrazo hasta Querétaro profesora Laura Olivia le mando un abrazo muy grande y agradecerle siempre que nos apoye desde el EFE Azul Irma como estamos poderosísimo señor Don APSE mi estimado Gustavo como estamos mi estimado Lalo te mando un abrazo enorme espero te encuentres muy bien carnalazo gracias por estar por acá Griselda te mando un abrazo enorme gracias por estar por aquí pues si me lo permiten vamos a cerrar aquí el tema estaremos al pendiente de cuál es la respuesta que se puede tener por parte del gobierno de los Estados Unidos pero si me lo permiten vamos a pasar ahora al siguiente tema que no tiene desperdicio y es la situación de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación perdón de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general del Poder Judicial vamos a checar qué sucedió con ellos el día de hoy y vámonos con esa nota qué sucede pues los trabajadores del Poder Judicial el día de hoy o a primera hora lanzaron el paro nacional resulta que estos personajes se juntaron y esta es la carta que se envía para hablar del paro nacional si me lo permiten empiezo mostrando esta carta que lo curioso es que aparece en dónde con Norma Piña dice en un ejercicio histórico y legítimo de los derechos de libertad de expresión de reunión y de asociación la base trabajadora que conforma el Poder Judicial de la Federación manifiesta lo siguiente México 19 de agosto al 2024 al Congreso de la Unión y al pueblo de México hoy como nunca México nos necesita unidos por ello los trabajadores del Poder Judicial de la Federación asumimos una vez más nuestro compromiso de defender los derechos del pueblo mexicano ¿en serio? contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos se hace un llamado urgente al pueblo de México a las organizaciones civiles a las barras de abogados a todas las universidades asociaciones de defensa de los derechos humanos a la Asociación de Madres Buscadoras sindicatos y colectivos a sumarse en defensa de nuestro país a la Defensoría y Asesoría Pública gratuita es urgente que sepan que la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal pretende someter al Poder Judicial de la Federación único contrapeso en los poderes de la Unión y garante de los derechos de todo el pueblo de México contra los abusos y arbitrariedades de las autoridades reforma que además atenta contra los derechos de la base trabajadora ya que se pretende eliminar la carrera judicial de oficiales actuarios y secretarios hasta aquí todo es mentira como siempre de mérito para acceder a los cargos de juzgadores federales conscientes de la necesidad de una reforma integral que beneficie a todas y todos los ciudadanos la base trabajadora conformada por más de 55 mil personas esta última parte en mayúsculas hemos intentado por diversos medios agotar la vía del diálogo para exponer las razones por las cuales la reforma judicial en los términos propuestos es nociva y no resuelve los problemas de justicia en México sin que se nos haya permitido el acceso a los foros y mucho menos escuchado como se advierte del dictamen publicado que se discutirá según informes del poder legislativo el 26 de agosto siguiente en ese sentido es un ejercicio histórico ilegítimo de nuestros derechos de libertad de expresión de reunión y de asociación y derivado del consenso de los circuitos judiciales unidos que conformamos el poder judicial de la federación cuyos logotipos se encuentran en el presente escrito la base trabajadora hemos decidido tomar acciones contundentes en defensa de la independencia judicial de la carrera judicial y de México ahora resulta que todo mundo defiende a México y son los primeros que lo perjudican por lo que a partir del día de hoy se suspenden indefinidamente las labores en el poder judicial de la federación en toda la república mexicana hasta que nuestras peticiones sean escuchadas tomadas en cuenta y se vean reflejadas en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos o sea me lleva mucho la atención quieren ser escuchados pero más bien el llamar ser escuchados es que lo que ellos quieren decir los tienen que imponer si no vienen las reformas entonces todo está mal qué curioso qué curioso pero lo que también es muy curioso es que no parten de decirte que todo lo que tienen hasta ahorita ya nos tiene hasta la madre eso si no se los comentan pequeño gran detalle pero bueno dice disculpen las molestias estamos defendiendo a México de los abusos del poder autoritario mentira 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 entonces quería poner esto exactamente porque la ministra piña no tiene cuenta en twitter y por eso les decía vean de dónde aparece no hay cuenta de la ministra piña eso es muy cierto entonces mucho cuidado porque esto entonces apesta a golpeteo y esto tiene dos juegos lo primero porque aparece en una cuenta que no tiene norma piña uno si norma piña no tiene cuenta esta situación es mentira para desviar para desviar la atención pero el comunicado es legítimo mucho cuidado ok el comunicado es legítimo y la cuenta no existe no caigan en llegar y decirle de cosas porque ya vi que andan con ese show queriéndole pegar es cierto solamente está en tres estados pero aún así estos personajes la han regado brutalmente mi estimado estela te mando un abrazote enorme ángeles como estamos mi estimada erica castro te mando un abrazote enorme irma ahorita que haces ese comentario que bueno que lo dices porque vamos a checar una información hay que llama la atención lulita como estamos entonces mucho cuidado es cierto el paro lo comenzaron ellos el paro de labores lo comenzaron el día de hoy quienes lo hicieron algunos aquí en la ciudad de México lo iniciaron a eso como más o menos de las 5 de la mañana si me lo permiten vamos a ver el paro de labores de estos porros del poder judicial ¡Viva! ¡Viva el poder judicial de la federación! ¡Viva! ¡Mexicanos al grito de guerra de la ciudad de México de la ciudad de México de la ciudad de México ¡Mexicanos al grito de guerra de la ciudad de México de la ciudad de México en donde estos personajes aquí es poder judicial Toluca Estado de México como dice la bandera que estos personajes siempre quieran argumentar como la gente de oposición el canto del himno como si fueran en verdad patriótico lo que van a ser todos estos güeyes no solamente es ese si me lo permiten aquí está otro comunicado que hacen estos personajes déjenme ponérselos aparte que gacho cantan estoy de acuerdo Abimael abrazote pequeña Lulú te mando un abrazo muy grande mi estimado Felipe cualquier cosa me puedes contactar por Telegram sin ningún problema Irma abrazo muy grande queridísima porque ahí va ahí va ahora este comunicado que sacaron la base trabajadora hemos decidido tomar acciones contundentes en defensa de la independencia judicial de la carrera judicial y de México por ello a partir del día de hoy se suspendan indefinidamente las labores en el poder judicial de la federación en toda la república mexicana hasta que nuestras peticiones sean escuchadas tomadas en cuenta y se vean reflejadas en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos muchas gracias la base trabajadora hemos decidido así se juntaron para leer en todos estos lugares el escrito de la carrera judicial y de México me llama mucho la atención porque le están haciendo demasiado a la payasada completamente digo con con humildad de rigor que no me lo tomen a mal estos personajes y lo digo así estos personajes porque se están comportando de una forma muy vil muy rastrera aquí está otra persona entrevistada por Joaquinito López Origa cómo nos íbamos a perder una entrevista de Joaquín hombre por favor escuchen lo que dice esta señora pues vamos a ir va de nuevo escuchen lo que dice Joaquín con todo gusto aquí estamos a sus órdenes y yo aquí maestra que les vaya muy bien buenas tardes la maestra Bayo Rosera de los paristas del poder judicial federal estoy hablando de la ciudad de México pues vamos a ir gracias Joaquín gracias por avisarnos que son los panistas los que están haciendo esto ya lo sabíamos no necesitaba que nos los dijeras pero gracias por confirmarlo a nivel nacional te agradecemos mucho Joaquín tu pendejez siempre siempre por delante este porque no dice paristas dice panistas eso es lo que me llama la atención de este personaje profesor Santiago le mando un abrazo muy grande gracias por estar por acá que sucede me dan risa me da mucha risa esto que está sucediendo porque estos personajes la calabacean la calabacean durísimo ahí les voy porque porque les comento esto aquí hay una explicación que encontramos en las redes sociales que me llama la atención a ver si me lo permiten se las comparto déjenme un segundo para poderla colocar con todos ustedes y comentan que es un este que es un dice panistas Irma pero cuando está diciendo panistas cambia para decir paristas por eso hasta le baja el volumen es un tarugazo López Dóriga pero bueno así es a lo mejor se equivocó pero como dice el profe Santiago aunque lo quieran decir es lo mismo sabemos desde dónde vienen golpeteando estos personajes pero me llama mucho la atención porque se hace güey después ya no sabe ni siquiera cómo cambiarla Don López Dóriga pero eso no es lo mejor de todo escuchen esto aquí hay una explicación que no tiene desperdicio dice el error del paro nacional de los juzgados ok si me lo permiten vamos a colocarlo vamos a escucharlo les voy a contar qué va a suceder con el poder judicial que dará en las siguientes semanas la asociación de jueces y magistrados del poder judicial ya anunciaron que ante el avance de la reforma propuesta por el presidente si esta no se frena o se aprueba en el mes de septiembre van a convocar un paro nacional qué va a pasar con ese paro nacional es muy probable que tanto el presidente de la república como el poder legislativo decreten una emergencia nacional por la ausencia de los jueces federales y por lo tanto van a ordenar la destitución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y le van a dar facultades extraordinarias al presidente para nombrar a ministros de manera provisional mientras se aprueba la reforma o se hace la elección es decir van a adelantar lo que pretende entrenar mientras no se entienda que las reglas del juego ya cambiaron van a tener los mismos resultados del mes de junio al tiempo como ven como ven como ven se acuerdan que la semana pasada sacábamos un video donde el propio el propio padrecito Monrix había comentado que era un error lo que estaban haciendo y que iba en contra de la ley es que ese es el punto están perdidos están perdidos estos personajes porque porque efectivamente lo que dijeron están provocando para que el presidente declare esa emergencia nacional están haciendo efectivamente eso para decir que es un autoritario que el poder judicial por esa línea va esto que está comentando híjole me llamó mucho la atención la quería compartir con ustedes y es factible la vamos a preguntar con el profesor Jesús y reitero se va se va a dar yo no creo yo yo no creo que la que la este esa ahorita la vamos a ver Santiago no ahorita en la siguiente que de hecho es es que la explicación que está dando Claudia digo con humildad de rigor pero no lo habíamos puesto los números porque no teníamos los números pero lo que explicó lo hemos dicho como seis veces desde la semana pasada como seis veces dijimos de dónde viene cuál era la división pusimos el video no había los números a lo mejor para ponerlos y la manera de colocarlo yo creo que Morena se había tardado en ponerlo yo creo que hicieron un error y creo que me parece perfecto el acierto más grande el día de hoy es que Claudia lo haya puesto y ahorita lo vamos a checar no tiene desperdicio no tiene desperdicio continúo con esto Monrix ya les había dicho que esto era un problema de ellos y que era un problema muy grande quiero exponer esta situación y ponía este dato que les digo es el señor creo que se llama Eduardo Villa si no me equivoco no lo ubico una disculpa ya lo perdí ahorita lo ahorita lo vuelvo a buscar no lo no lo ubico pero este pero lo que dice es muy cierto el señor lo que comenta es muy cierto es una opción que se puede dar ah buen punto Santiago buen punto es más vamos a ocuparlos y vamos a poner las cuentas no creo que hoy en la noche mírate es buen punto Santiago muy buen punto sí profe hay que ponerlo en shorts para irlo para irlo para que se vaya entendiendo para que la gente para irlo replicando yo tampoco creo que lleguen a aguantar las dos semanas pero porque es importante hacer esto o decirlo lo que dice el señor Villa es cierto si se quieren alargar se puede declarar la emergencia nacional es válido claro que puede ser válido por eso les decía Monreal que eso no lo podían realizar ahora el presidente lo va a hacer no por eso están haciendo la reforma oye pero puede hacerlo mientras se haga la reforma sí puede hacerlo mientras se haga la reforma pero no le va a dar la prioridad a a que le puedan decir que es un autoritario vean como desinforma la gente de oposición desinforma muchísimo es el problema más grande que ellos tienen que como desinforman el presidente tiene que dar certezas es la reforma hacemos la reforma pero yo creo que esto las siguientes o a finales de esta semana va a estar comentando esta situación y es un error o sea lo único que están haciendo es no solamente es adelantar es justificar porque la gente no los quiere ahí con todo esto que están haciendo están actuando igual que lo que lo hizo la oposición en elecciones le funcionó a la oposición no entonces porque me va a funcionar a mí en estos momentos para querer defender según el poder judicial tienen una frase aberrante no sé si ustedes concuerden conmigo me gustaría saber su opinión somos el contrapeso o sea que ustedes están luchando ustedes verdaderamente están diciendo que están luchando ok no solamente dicen que están luchando contra el gobierno están queriendo dar una idea que la gente no compró en elecciones y menos se las van a comprar a ustedes estamos defendiendo a México de un gobierno autoritario y no el gobierno autoritario no lo compró la gente si no lo compró la gente porque ahora si se los van a comprar con la parte del poder judicial en que cabeza cabe que parte para que se diera el plan C parte para que se diera esa votación proporcional es que es esta votación brutal fue por ustedes y ahora resulta que no dimensionan por qué se está haciendo es neta es neta es en serio se me hace inverosímil y así es me llama la atención porque se hacen llamar contrapeso y con sus palabras también dan a entender que todo está como si todo estuviera de maravilla no se requiere un cambio porque está de la fregada lo que ustedes hacen porque tenemos que seguir manteniendo que ustedes estén ahí no o sea es bobo es triste si van a hablar en verdad y van a cantar el himno por lo menos que sean sean sinceros así es Michael Indio la guillotina llega sí o sí es simple así de sencillo mi estimada Claudia te mando un abrazote enorme pues ellos aseguran que son para defender al pueblo se me hace inverosímil la manera en que estos personajes actúan en verdad a veces no sé si son tontos porque reitero lo único que están haciendo es echarse al pueblo encima si la gente se pone lista los que se quieren otra vez reelegir a nadie de ellos los van a tomar Juan Antonio lo dices muy bien ya es tarde para paros nunca han defendido al que exactamente al que no puede pagar la corrupción lo dices muy bien así es no y por robar un tanque de gas por robar algo de comida o sea en verdad es inverosímil y luego dicen nos vamos a paro si no sacan los los pinches casos los casos se tardan años si se van a paro 15 días no pasa nada señores bueno a lo mejor no tan literalmente pero no se cae el país no trabajan con todo respeto no trabajan exactamente con esa frase dicen que es un interés político eso es a lo que voy buen punto acabo de decir cuando salen ellos con su somos contrapeso pero no tienes que ser contrapeso tu función es dictar la ley ahora aparte estamos preocupados por por este por ejercer nuestro trabajo y dar la ley en México no son pronta y expedita y menos con este pinche paro creo que si se los van a pagar pequeño Lulú pero es más se los pagan está bien hay que mantener familias fíjate que esa parte no la no le due el problema lo que no están entendiendo es que ahorita solamente le están diciendo a la gente no me odies pero te voy a hacer esto te pone un mape y dices órale pero no me odies no me odies vamos exactamente son porros no nacieron ayer claro que me decían es que son trabajadores pero ellos lo pudieron unir y decir no nos vamos con Norma Piña somos pueblo y nos vamos con el pueblo y no lo hicieron y en esta vida señores hacer y no hacer tiene consecuencias vale pues ni modo así se las gastaron ellos y con su pan se lo coman así lo decidieron adelante pero nosotros no los vamos a estar aguantando lo dijo Michael Indio lo repito es sí o sí el cambio se tiene que dar mi estimado Alex abrazo muy grande hermano si me lo permiten vámonos con la última nota de este Tempo Café que tenemos no queríamos dejarlo de hacer pero tenemos ahí algo que es lo más importante creo yo al respecto y quería no dejarles de poner este comentario del señor Villa que la verdad creo que se me hace bastante interesante esto es un buen punto nos damos cuenta no son indispensables no son indispensables y haciendo esto nos vamos a dar cuenta más que no son indispensables por eso yo no creo que el presidente de la república con todo y la buena explicación del señor Villa que se agradece vaya a tomar esas cartas en el asunto porque les está dando una fuerza innecesaria la fuerza tiene que estar ahorita en la reforma así de simple ese es el problema mi estimado Juan y ellos se decidieron juntar con Norma Piña así es Claudia lo dices muy bien ese es el problema no han entendido ellos aquí lo único dispensable es la gente indispensable así de sencillo somos los únicos maestro José Ramírez le mando un abrazo hasta Puerto Rico entonces cerrando con esta nota la regaron o sea todavía con lo que están haciendo nos están diciendo vean por qué nos tienen que correr pero no me corras a chinga es en serio es que sí no hacen nada o sea me dijeran esto es una primera línea pero no es la primera línea sí pero no vamos a estar dando ley miren conozco el caso de una persona que tenía que ya tener haber liberado el divorcio que le correspondiera lo que le tocaba lleva más de 11 años peleando su divorcio y que le corresponda a lo que le toca por ley 11 años 11 años en donde una de las una de las personas de 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 ese ex matrimonio le ha ha jugueteado la ley como se le antoje e incluso juezas juezas han permitido que tenga un toque o no un toque que apeste todo ese caso a machismo y lo han permitido por sobornarse 11 años dos pinches semanas o sea vamos no han entendido israel vallarta lleva 18 años 18 años no han dado sentencia y creen que no la vienen a hacer de a pedo con dos semanas déjenos su currículum nosotros les llamamos en verdad siguen creyendo que la gente es tonta ese es el problema por eso hay una una regla muy grande nunca tengas un jefe más pendejo que tú y ellos tienen el problema tienen a norma piña con su pan se lo coman Maribel te mando un abrazo muy grande espero te encuentres de maravilla es un proceso mi estimada Claudia yo más bien diría que no está exento ni uno ni otro para poderlo llevar eso es eso y un día lo podríamos estar platicando al respecto pero bueno ahí están sigan haciendo al mago señores sigan haciendo al mago ni siquiera jugarle porque ni alcanzan a jugar le quieren hacer se quieren hacer ellos en los magos siganle haciendo se ven más pendejos pero bueno ahora sí vamos con última nota para cerrar este e irnos a las otras tres que tenemos que no tienen desperdicio porque se va a poner esto bastante 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 bueno si me lo permiten ponemos nuestra cortinilla vámonos a cortinilla para poner nuestra nota final el día de hoy el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador hizo algo que me parece perfecto que me parece genial en la mañanera que hizo el presidente el presidente de la república se acercó al a los hermanos migrantes me gustó mucho lo que hizo el presidente de la república el día de hoy ya lo había comentado y ha destacado siempre la participación de los hermanos migrantes al respecto hoy en la mañanera hizo un homenaje así lo llamó a los hermanos migrantes y algunas organizaciones inclusive de estados unidos llegaron para acá para para poder estar cerca y para incluso para poderse despedir de Andrés Manuel López Obrador si me lo permiten vamos a escuchar primero las palabras del presidente de la república al respecto a nuestros héroes y heroínas que por necesidad se tuvieron que ir a buscarse la vida a Estados Unidos y ahora nos ayudan mucho apoyan mucho a sus familiares envían recursos a las comunidades más apartadas del país muchos pueblos regiones reactivan su economía el comercio con esas remesas y ha llegado este apoyo a un nivel que ya esas remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país este año estamos calculando estimamos que van a llegar 65 mil millones de dólares y es un recurso que beneficia a más de 10 millones de familias en el país así es Claudia hay hay forma de mandarlo sin ningún problema al respecto por cierto esto que comenta el presidente de la república recuerdo que cuando inició el sexenio hablábamos de cuarenta y tantos mil millones y ya llegamos a 65 mil impresionante impresionante el trabajo que hacen todos ustedes fuera de México la mayoría principalmente en Estados Unidos aquí lo hemos dicho y no es por llegar y eso lo aclaro porque ya hubo un video donde nuestros héroes y heroines dando pegar al respecto ahí está no 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 es aquí no nos tiramos a decirles ay si hermano migrante ya no 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 aquí lo reconocemos porque también tenemos familia que está allá y que ha trabajado de esa manera también conocemos quien estuvo allá y no pudo despedirse de gente que estuvo aquí amigos que están allá por ejemplo en pandemia ya no se pudieron despedir de su familia porque murieron allá la remesa solamente es el ejemplo es el ejemplo es la manera las remesas es el ejemplo en número del trabajo que hacen nuestros hermanos migrantes eso es lo primero y ese trabajo de los hermanos migrantes por eso les digo dimensionen lo que ustedes hacen levantan dos países eso que jamás se les olvide que nunca se les olvide levantar dos países no es cualquier cosa y ustedes lo logran y lo comentamos porque la intención reitero no es no no es cierto tenemos primos allá tenemos familia que está afuera no solamente en Estados Unidos en Canadá que se han ido a Europa para poder buscar esas oportunidades y que no es sencillo tenemos alumnos que se han ido de esa manera entonces no es venir a no 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 ni el canal ni Cafeína Activa ni Estudio 04 que son los dos canales que administra un servidor que gestiona un servidor perdón están dedicados a ello pero siempre los vamos a reconocer honor a quien honor merece qué mejor manera de decir cómo trabaja el mexicano que lo que ustedes hacen fuera así de simple y el homenaje el homenaje que este que hace mira es esto Maribel y te pongo 34 años fuera y nunca volvió a ver a mis padres a veces eso es difícil y eso eso hay que valorarlo hay gente que se ha separado y que no se ha vuelto a ver que no volvieron a ver hijos que no volvieron a ver esposo esposa a su familia pero han estado ahí al pendiente de ellas todo el tiempo eso es lo que aquí valoramos que no es sencillo porque nos toca verlo como familia porque nos toca verlo como profesores porque inclusive aquí en México nos toca verlo cuando a los a los los alumnos que son hijos de militares se despiden para no saber si su papá o mamá va a regresar y este caso que te agradezco mucho Maribel que lo hayas expresado te lo agradezco muchísimo y me uno me uno al abrazo fuerte que te manda todo el chat y que también te lo mandamos y te decimos gracias por ser parte de la familia mi estimada Maribel y recuerda algo eres parte de esta familia y nunca estás sola ¿qué sucede? que por eso todo esto que ustedes hacen y que han ayudado a fortalecer y a creer en este proyecto que se llama Cuarta Transformación mucho es de ustedes mucho y es reconocerlo no es tirarnos al suelo ni estar ahí de busca pies con ustedes no no, no es eso es por esos comentarios como el de Maribel mi mina abrazote enorme Margie abrazo hasta Minnesota hablando de de ustedes entonces ese reconocimiento que hace Andrés Manuel lo incorporo más y lo valoro más por este tipo de comentarios y porque nos ha tocado conocer de estos muchos muchos y ese es el trabajo de nuestros hermanos migrantes y que con todo eso han sacado adelante han ayudado a sacar adelante este país y eso siempre se va a agradecer por eso quiero poner este comentario y con esto quiero cerrar este estudio perdón este Tempo Café si Claudia la migración duele la migración duele y bastante créeme si me lo permiten vamos a escuchar a quienes llegaron a Palacio Nacional desde Nueva York San Diego yo radio Nueva York y vengo a despedirme de nuestra cabecita de algodón que ya está lo queremos mucho los migrantes lo queremos ¿cuál es su nombre señora? mi nombre es Ada Opaña Márquez y radico en la ciudad de Nueva York ¿cuándo llegó? ah bueno yo llegué hace unos días sí ¿que vino a venir a la familia? sí aproveché claro aprovechó y ahorita va a haber el homenaje aunque sea por el teléfono pues aunque sea por el teléfono me hubiera gustado más estar con mi cabecita de algodón desde el último año que está desde que llegó él él nos puso en la mira nos ha tratado con respeto nos ha a este todo el tiempo habla de nosotros y queremos agradecer esa parte desde Nueva York San Diego yo radico en Nueva York y vengo esto que dice la señora nos puso en el mapa hablado de nosotros no solamente eso nos trató con respeto nos trata con respeto un mensaje para el poder judicial y para toda la gente de oposición no se van a ganar el cariño del pueblo si no lo respetan y cada cosa que hacen una y otra vez solamente es una falta de respeto al pueblo de México no han entendido absolutamente nada ahí está la diferencia desde California desde San Diego y aquí hay muchos de varias partes desde Minnesota desde Washington desde Seattle desde Napa Valley desde Pomona desde muchas partes Blue Star abrazo abrazo muy grande hasta Toluca espero te encuentres de maravilla así que esas palabras que dijo la señora si se venían a despedir y hoy estuvo no puedo sacar imágenes por la música fue música de México de cada uno de los estados y es un homenaje a ellos a poder estar a recordarles eso y también eso y es un recordatorio para nosotros hay muchos mexicanos fuera y este sigue siendo su país y tenemos que seguir trabajando para que los que quieran regresar regresen con certezas y no con incertidumbres así es mi mina abrazo para mi queridísima Maribel Carrón Calderón perdón te mando un abrazote enorme se llama Maribel y pues yo me despido con esto tenemos ahí unas notas más no se vaya si me lo permite quédese con nosotros no son muy largas las notas podemos estar ahí tenemos tres notas más y nos vamos con una nota de Claudia Shembo es la primerita que tenemos ahorita vale les mando un fuerte abrazo mi nombre es Enrique Castillo les agradezco que estén presentes y pedíles de la manera más atenta échenos la mano con ese poderoso like y poder compartir es lo que nos permite seguir creciendo así es mi estimado Abimael mira otro caso treinta y seis años carnalazo abrazo muy grande para todos ustedes no me despido nos quedamos aquí en el canal nos vamos con la nota de la doctora Claudia Shembo vale mi nombre es Enrique Castillo y no me queda otra cosa más que despedirme decirles gracias por estar aquí en esto que fue Tempo Café y no me chao y no me chao y no me chao